Pese a las amenazas de boicot hechas por el Magisterio, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo, descartó que su administración planea un operativo especial de las fuerzas de seguridad o un cerco al auditorio de la Guetza para garantizar la realización de los lunes del cerro. Durante la 64 audiencia pública, que en esta ocasión se realizó en Ciudad Judicial, en la agencia de Reyes Mantecón, el mandatario desestimó el poder de movilización de la Sección 22, al afirmar que son únicamente 1.400 maestros los que protestan en todo el Estado. Como todos los años que hay en la Guetza hay un operativo para hacer presencia y sobre todo para garantizar la seguridad de quienes nos visitan y quienes van a esta fiesta que es de todos los oaxaqueños. Yo tengo entendido que la Sección 22 tendrá su guelaguetza y el gobierno del Estado ha dado todas las facilidades para que sea en el estadio tecnológico como todos los años. Y bueno, pues cada quien en su guelaguetza y cada quien en sus temas que nos corresponden. No, no, no. O sea, está garantizada la seguridad. O sea, no digo, yo tengo la confianza en que las maestras y maestros no tomarán esa actitud. Prueba de ello es que, ojo, prueba de ello es que hay movilizados 1.400 personas en el Estado. O sea, yo no veo una situación de que en la guelaguetza, que es de los oaxaqueños, se quieran confrontar los maestros. Minutos antes, en un recorrido por el Instituto de Servicios Periciales de Oaxaca, Cue Montiagudo llamó a los disidentes a mantener la cordura y no atentar nuevamente contra el legado histórico de la entidad. La guelaguetza es del pueblo de Oaxaca, otra vez. Ese no es patrimonio de unos cuantos. Yo no siento que el magisterio quiera confrontarse con la sociedad, al contrario. Yo creo que deben irse ganando la confianza y el reconocimiento de la gente y no el desprecio o la molestia. No obstante, descartó que en Oaxaca pueda realizarse un nuevo desalojo del campamento de maestros que permanece en el Zócalo de la ciudad o de los bloqueos carreteros que aún se mantienen, como sucedió el miércoles en los estados de Michoacán y Chiapas. No, en un principio no estamos en esa lógica. Yo más bien esperaría que las maestras y maestros de Oaxaca, que todavía están movilizados y algunos integrantes de organizaciones que están apoyando al magisterio, pues le pongan su actitud. Al final de cuentas, Oaxaca es de los oaxaqueños y aquí en Oaxaca vivimos cuatro millones de habitantes y 1.200 personas no pueden estar lastimando el derecho de libre tránsito y lastimando la economía de las familias oaxaqueñas. En otro orden de ideas, el mandatario respaldó el nuevo modelo educativo presentado por el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, pues aseveró que privilegiará la formación académica y no atenta contra los intereses de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Porque a partir de la presentación de este documento, la idea es que se inicie todo un proceso de consulta muy amplio en todo el país en los próximos meses, pues para revisar esta propuesta, este nuevo modelo educativo y enriquecerlo de ser necesario. Entonces, es lo que vamos a hacer en el caso de Oaxaca, lo vamos a empezar a revisar con el nuevo titular del Instituto de Educación Pública. Y el próximo martes, como también lo anunció y el secretario, vamos a tener una reunión de la CONAGO con todos los gobernadores para ver el papel que los estados van a jugar en este proceso de consulta. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.